El responsable de transporte es Paul Amaro, nos informa que vienen realizando operativos a las mototaxis en Chicama, Chiclín y Sausal, donde en coordinación con los responsables de transporte de Ascope, se infraccionó 35 vehículos menores que no contaban con su focat vigente. Asimismo, Amaro indicó que hasta el momento, ninguna asociación de mototaxis ha tramitado su tarjeta de circulación. En este caso estamos realizando operativos constantes en coordinación con la policía, en este caso la provincia también, en este caso Ascope está viniendo también con sus inspectores, haciendo esfuerzos, uniendo esfuerzos en este caso para poder realizar los operativos. Básicamente se está encontrando justamente el tema de la informalidad en cuanto a licencias de conducir, en cuanto a lo que respecta también a lo que es tableros, o sea no están asociados, varias motos o algunos pues también cuando están realizando sus labores de servicio o incluso simplemente de circulación porque también se necesita su tarjeta de circulación para poder estar circulando la unidad. No portan sus documentos, no portan sus documentos, entonces también es causal de infracción. Señor Paule, entre Chicama, Sausal y Chilín, en estos apartidos que usted lo ha realizado, con el apoyo o soporte logístico también de la provincia de Ascope, de la de transporte, ¿cuántas motos han sido intervenidas? Bueno, en este caso tenemos un promedio de entre 30 y 35 motos que hemos capturado, logrado en este caso infraccionar a ese promedio de 35 motos, teniendo en cuenta que también Ascope también pues está interviniendo, ya que la provincia, por lo que es Afocat, que también son algunas motos que también, ya sea de paso, también adolecen, no tienen Apocats, no tienen licencias, entonces por eso también Ascope puede infraccionar, entonces también por ese lado también Ascope está realizando ese trabajo. Espera que se coordine para programar nuevas fechas para la revisión técnica. Por el momento continuarán con los operativos para erradicar el transporte informal. Claro, durante los operativos nosotros aún no estamos pidiendo tarjetas de circulación, como vuelvo a repetir, las que han caído sin tener ella es porque no tienen tableros, ni siquiera están asociados, no están formalmente. Ahora, el tema de este año de la tarjeta de circulación para regularizar, se ha tratado de conversar con los presidentes, en este caso van a presentar o han presentado ya un documento para poder ingresarlo, se puede decir como última opción en la sesión de consejo que viene del 29 de febrero. Entonces ellos van a ingresar ahí también, puedan de repente estar presentes para poder sustentar sus puntos y lograr, por su parte, ya como vuelvo a repetir, por nuestro lado, como municipalidad, como área de transporte, nosotros no tenemos ni siquiera voto en ese aspecto, simplemente es el área, en este caso el pleno del consejo, quienes estarán decidiendo. ¿Van a decidir este acuerdo? Sí, correcto. Bueno, entonces, señor Pablo, pero ustedes van a continuar seguramente con este trabajo de los operativos para poder así que poco a poco se vayan formalizando porque hay mucha informalidad. Sí, correcto. El tema de los operativos no van a parar, vamos a continuar trabajando. Una vez que ya en este caso se defina el tema de los costos de trámite de la tarjeta de circulación y del CERTICAF, bueno, ya en este caso vamos a proceder también a la programación, sea como vuelvo a repetir, que el consejo lo apruebe o que lo desapruebe, vamos a iniciar ya el tema también de la entrega, del trámite de la circulación. Trámite de circulación. Trámite de circulación.